Música Primero ocurre vandalismo, porque siendo el parque principal de la ciudad va a tener que ocurrir esto, estas cosas de destruir una cultura hay ladrones, hay personas discrepulosas que hacen eso, cometen esos errores En realidad la gente prácticamente no tiene sentido de pertenencia por la cultura porque no debían de robarse eso por lo menos y la persona que mire haciendo eso pues llamarle a la atención porque eso no es conveniente para la gente que llega de afuera como que esto es supuestamente la capital del llanero, del turismo y todo eso entonces eso no tiene ningún sentido de que la gente destroce todo lo que vaya mirando por lo menos que hay esas esculturas ahí, mal hechas esas ahí Música 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 Música